Gracias por la invitación, por ustedes por estar aquí en esta charla de TICLATA y Ciencias Biosanitarias. Yo voy a intentar contar un poco lo que hacemos en nuestro grupo de investigación. Yo dirijo un grupo de investigación en el Centro de Educación Molecular Silvio Ochoa del CECIF en el campus de la Universidad Subturma de Marín. Es un grupo dedicado al modelado molecular. En el principio tenemos dos campos, uno de análisis fenómico y otro de simulación de movimientos atómicos en centros activos del CIMAS. Además, también tenemos una spin-off y con informatics que de alguna forma nos sirve para tener una idea de conocimiento generado en el grupo de investigación trasladado a la spin-off y la spin-off a generación de dinero que nos permite investigar contratos en el grupo de investigación. El punto de vista que quería transmitir es un punto de vista de las redes que conocemos, que estamos empezando a conocer en el mundo de la biología. Si nos centramos solamente, ese sería un ejemplo, en lo que sería biomedicina, que es solamente el cuerpo humano, tenemos visto desde una perspectiva de un zoom desde lejos, el cuerpo humano, por muchas redes de interacción, redes neuronales, redes hormonales, redes de interacción a diferentes niveles dentro del organismo. Si hacemos un poco de zoom, nos encontramos con las células, que a su vez tienen también redes de interacción, redes de interacción entre orgánulos, redes de interacción de membrana que es el interior, también pasos metabolitos, o sea, citoesqueleto, que también regula de alguna forma de interacción entre los diferentes orgánulos. Haciendo zoom un poco más, nos encontramos la regulación genética, tenemos los ADN, contiene los glomasomas, los glomasomas, los genes, y dentro de los genes, las diferentes secuencias, los diferentes glomasomas, la ADN, las diferentes secuencias, los diferentes genes, somas, intrones, zonas reguladoras, etc. Y esto tendría lugar, por un lado, a redes de interacción de proteínas, también viene interacción funcional, interacción física, proteína-proteína, proteína-ADN, proteína con lípidos, y si hacemos zoom un poco más, nos encontramos que podemos ir al centro activo de estas enzimas y encontrar cómo los átomos que están allí, en este centro activo, interaccionando unos con otros. Los iones, aquí tenemos sodio, potasio y magnesio, interaccionando con los diferentes metabolitos, con los fármacos y los aminoácidos de las diferentes proteínas. Es decir, que lo que tenemos, o lo que creemos que tenemos, o el conocimiento que tenemos de la célula, estaría, en principio, desde aquí, que serían los movimientos entre los átomos, o con las interacciones entre los átomos, que irían gobernando todo el resto de interacciones. Y esto, por ahora, en su gran mayoría, es información desconocida. Es decir, de esto conocemos un poco de unas pocas proteínas, de esto conocemos algo más de unas cuantas proteínas, y según vamos subiendo en la escala, cada vez vamos teniendo más conocimientos. Pero este conocimiento es un conocimiento empírico. Es decir, conocemos lo que ocurre cuando nos tomamos un fábaco, cuando nos caemos nos hacemos daño. Pero, ¿qué ocurre a nivel atómico? Cuando ocurre que a uno de estos procesos es prácticamente desconocido. Y si algún día, y es un sueño que los investigadores que nos dedicamos al modelado computacional tenemos, si algún día podemos generar un cuerpo humano virtual al cual le podamos introducir las mutaciones que nosotros queramos en el ADN, simulando la enfermedad, y podamos introducirle virtualmente un fármaco y ver cómo ese cuerpo humano reacciona ante ese fármaco, si queremos construir eso, que en el futuro sería una manera que voy a hacer investigación biomédica sin necesidad de utilizar los patones y, por supuesto, pacientes, para hacer eso necesitamos saber cómo se mueven los átomos de cada una de estas proteínas y dentro cómo se mueve, cómo es la interacción, cómo es la regulación de cada uno de los genes, etc. Esto, por supuesto, hoy en día no se puede, pero es el camino en el que estamos. Y nuestro grupo, la investigación, en la que estamos más inmersos, se centra no en todo, porque es imposible, por supuesto, pero sí en dos aspectos. Uno, la regulación de las interacciones entre genes, y también cómo determinadas mutaciones pueden afectar al funcionamiento de los productos génicos, de las proteínas, de las hormonas de ellos, y por otro lado, al análisis pormenorizado del movimiento de los átomos en el centro activo de determinadas enzimas. Y lo hacemos, por un lado, en investigación, desarrollando nuevos métodos y nuevos sistemas de análisis, y por otro lado, también, en intentar comercializar los resultados de esta investigación. Para presentar un poco quiénes dirigen la investigación en todo el grupo en cada una de las áreas, en la parte de análisis genómico, el director es el doctor Javier Besserin, que es experto en análisis de genomas, sobre todo, trabajando con Roderick y Go, que son los expertos en genomas aquí en España, en Barcelona, y en modelado de estructura de proteínas y acción nucleicos, está el doctor Javier Besserin, que es biofísico, y experto en, sobre todo en modelado alcuántico del movimiento de los átomos. El doctor Jesús Mendieta es el profesor de biofísica en esta universidad. Para empezar, voy a comentar cuál es nuestra investigación en análisis de genomas. Voy a mezclar un poco lo que es investigación con lo que son servicios de parte de la mesa, porque, de alguna forma, todo lo que es avance está un poco mezclado y no quiero generar una separación clara en lo que es investigación. Luego, cuando algo sea un servicio al público, sí que lo diré, para que no intentarlo con él. En cuanto a análisis genómico, y aquí es donde entramos con Big Data, como decía en esta mañana, Alvarate, lo que estamos inversos es, sobre todo, análisis de datos de secuencias obtenidas por técnicas de message and sequencing, que son las técnicas que permitieron el análisis o la obtención de la secuencia de genoma humano y que están permitiendo la obtención de secuencias de genomas últimamente cada vez a mayor velocidad, no solamente de genoma humano, sino de otros organismos y, entre otros, también de bacterias, que es uno de los proyectos en los que estamos metidos, por supuesto, genoma humano y genomas de otros organismos. Por un lado, nos dedicamos a resecuenciación de genomas conocidos, y aquí entramos con el genoma humano. Se trata de saber de nuestro genoma cuál es la parte que se parece a genomas de otros seres humanos, buscando, sobre todo, diferentes disimilitudes asociadas a la enfermedad. También el ensamblaje de genomas secuencias de novo, rocariotas y rocariotas, análisis de transcripción y epigenomía, modificaciones de DNA que tienen que ver con regulación de la expresión de diferentes genes. En cuanto al ensamblaje de genomas de novo, ahora mismo en marcha hay dos proyectos, en el sentido de los proyectos que han acabado, otros que están a punto de empezar, pero ahora mismo en marcha están estos dos. La secuenciación de nematodos parásitos de humanos, Arisakis y otros tipos de nematodos, a través de su genoma, buscando aquellas proteínas responsables que han sido producidas por los nematodos, en colaboración con la doctora Luz Perterer, del Instituto de Salud de los Terceros, y en colaboración con el doctor Jesús Romingo Nantes, del Hospital La Paz, estamos analizando ahora un brote de eclesia de pneumonia que hoy en día está activo en el hospital y que lo que estamos haciendo, y es la parte novedosa, es que no estamos analizando determinadas posiciones del genoma de las bacterias, sino que directamente estamos analizando el genoma completo de todas las bacterias. Cogemos determinados pacientes, en determinados sitios, tal UCI, en tal paciente externo que llega con esta plexiola, y se secuencia el genoma completo de la bacteria, y luego se compara el genoma completo, de tal forma que lo que estamos pudiendo hacer es un buen árbol filogenético, que nos permite conocer cuál fue el paciente cero, este paciente cero por dónde lo pasó, si pasó por esta UCI, por este otro sitio, y esto ahora mismo lo estamos haciendo con muestras recogidas durante los últimos meses, pero estamos implementando un sistema, y es donde queremos llegar, que permite analizar el brote en tiempo real, de tal forma que si aparece un segundo brote, que hasta ya está, la poligrama está ya más o menos controlado, pero si apareciese un segundo brote, podríamos en tiempo real saber de dónde a dónde está pasando, porque conocemos sus marcadores, y además la secuenciación de genomas, pequeños, entre comillas, como de una bacteria, se puede hacer un tiempo relativamente rato. Bueno, pues este es uno de los campos, muy interesante, sobre todo dedicado a organismos pequeños, en el sentido de que son pequeños el tamaño, parásitos, bacterias, etc. También, esto formando parte ya de un consorcio europeo, en este caso es un consorcio de un programa de Marie Curie y de la Comunidad Europea, estamos inmersos en un programa de análisis de biogenómica, aquí buscando sobre todo el potencial económico. La idea es análisis de plantas a la biopsis como modelo, y maíz y también trigo como plantas de interés agrario, buscar cuáles son los genes, no los genes, sino las redes génicas que controlan determinados aspectos, en el caso del maíz y del trigo, lo que interesa es cuáles son las redes que controlan la floración, para de alguna forma poder modificar el momento exacto de floración y así de alguna forma también controlar el cultivo. Y tal y como se está ahora mismo dirigiendo este programa, lo que estamos intentando es, por un lado, encontrar cuáles son las zonas en las que, y esto es regulación a larga distancia, cuáles son las zonas de los diferentes cromosomas que se unen físicamente en un solo punto físico y que pueden ser reconocidos por una misma enzima y de tal forma que los genes en diferentes cromosomas arrancan su transcripción al mismo tiempo. Esta regulación cuatridimensional, sería tridimensional del espacio y una cuarta dimensión en el mismo momento arranca la transcripción de todos estos genes, tiene un significado físico, es decir, se juntan físicamente estos genes de diferentes cromosomas en un solo sitio y con un truco técnico que consiste en cortar y pegar las zonas de DNA adyacentes a esa zona en la que se han unido las células de DNA, podemos luego proceder a su secuenciación masiva y a la detección de patrones comunes de reconocimiento de tal forma que podemos avanzar en el conocimiento de cuáles son las proteínas y cuáles son los patrones que permiten reconocer las redes que tienen que tener con floración y con otros aspectos de la planta. Desde un punto de vista de biotecnología, esto tiene importancia porque si conocemos cuál es la estructura del DNA que controla esta integración, podemos mimetizarla en genes que nos interesen para maíz, es un poco el futuro, poder controlar la floración introduciendo mutaciones en las plantas. A BIDEN en este consorcio ha podido identificar una serie de redes de interacción entre diferentes genes de planta, etc. que ahora no me da cuenta pero es un poco parte del proyecto. Además, también en Big Data y aquí entramos en genoma humano, estamos analizando ya no determinadas partes del genoma, sino genoma completo de humanos y comparándolos con genoma completo del ratón en relación con obesidad, pero no solamente obesidad, sino un tema específico que es obesidad de mujeres embarazadas que durante el embarazo alcanzan tasas de obesidad por encima de un cierto grado, si esto puede producir determinados cambios en el metabolismo y lo que a nosotros nos interesa en nuestro análisis en la ventilación de determinadas zonas del DNA del hijo, eso lo estamos haciendo en comparación de humanos y ratones para encontrar zonas comunes y zonas diferenciales, que puedan llevar a la larga a que tanto el humano o el ratón tengan una vejez o una fase adulta no saludable, es decir, que la obesidad durante el embarazo de la madre produzca enfermedades en el hijo. Esto, bueno, es un poco lo que he contado aquí, la obesidad de la madre que pueda producir un ejercicio no saludable en el hijo, lo estamos haciendo en colaboración con la Unidad de Desarrollo del Partido de la Universidad de Madrid, por un lado precipitando en ADN porque es el placenta de cordón umbilical de niños de madres obesas y también del caso de ratones de sangre completa, analizar el nivel de ventilación de todo el DNA, esto es una estadística viendo un poco dónde está la ventilación diferencial, en las zonas EPG que son las zonas típicas de ventilación no hay grandes diferencias como era esperable porque esas son comunes tanto en hijos de madres obesas como en madres no obesas, pero sí en determinados genes hay unos niveles de ventilación diferencial importantes y si representamos el humano tiene 22.000 genes si somos capaces de representar la redes de integración agénica entre todos ellos en relación con los niveles de ventilación nos encontramos con que hay determinados nodos nodos que si hacemos zoom algunos de ellos tienen que ver con un proceso de ciclo celular y yendo más allá nos hemos encontrado con determinados genes relacionados con enfermedad de Alzheimer que tienen ventilación diferencial en hijos de madres obesas con respecto a hijos de madres no obesas eso tanto en humanos como en ratones y eso es importante porque estamos viendo falta demostraciones un poco más allá pero estamos viendo por donde podrían ir algunos experimentos no experimentos resultados clínicos que ya existían que hablaban de una cierta predisposición a enfermedades mentales en personas hijas de madre obesa esto también es parte de un consorcio internacional dirigido por la universidad de un centro de investigación del CNR italiano en la ciudad de Pisa y nosotros participamos en la parte de análisis de investigación de técnicas además de todo esta parte que sería investigación en nuevas interacciones entre genes y genomas estamos pulsando pequeños temas y además lo que estamos haciendo es ya nos gustaría poder determinar ya redes globales de interacción entre genes pero lo que estamos viendo es una red que tiene que ver con madres obesas en el caso de plantas una red que tiene que ver con floración que todavía no estamos llegando a comprender y ya son tantos inmanejables a llegar a comprender la verdadera red de desinteracción pero bueno estamos en el cambio en el caso de genoma humano que como han hecho esta mañana tiene un tamaño grandísimo 3.000 millones de pares de bases y en relación con lo que sería una parte más clínica en lo que estamos más inmersos y aquí sí que es más la spin-off la empresa en un sistema que han desarrollado ya o dirigiéndolo con los investigadores Silvia, Daniel y Julica que está un sistema propio de análisis de datos de genoma y genoma humano que permita una identificación rápida de variantes utilizando lo último que se conoce en software de análisis de DNA y a partir de ahí la comercialización de un sistema que se llama Genoma4U que es un análisis personal de genoma la idea es la petición de médicos y pacientes médicos y pacientes o de médicos por supuesto se analiza el genoma del paciente o del paciente y de sus familiares a partir de sangre o de saliva y como resultado pues nosotros esto no lo ve el paciente es la parte que nosotros hacemos secuenciamos el DNA analizamos la posición de determinadas mutaciones y a partir de aquí se traduce esto en un sistema que se puede entregar al médico y al paciente en el que se le explica por un lado cuáles son las variantes genéricas potencialmente graves que se han encontrado en el ADN normalmente en un genoma en diferencia de uno a otro solemos tener unas veintitantas mil veinticinco mil posiciones diferentes de uno a otro pero que sean potencialmente graves salvo casos concretos normalmente tenemos una o ninguna es decir la mayoría de nosotros estamos genéticamente sanos como debe ser es decir somos una especie que llevamos mucho tiempo aquí y que de alguna forma gracias a que nuestro ADN y la mayoría de nosotros estamos genéticamente sanos seguimos aquí la mayoría no tenemos este caso concreto esta mutación es mía o mostranza porque es mía tengo un problema con nuestra ADN o familia y aquí está apareció el océano además aparecen otras variantes genéticas que es el presionado del paciente pues estas ya no son mías estas son presentadas que en el que bueno se le dice cuáles son variantes genéticas que no están en homocibosis sino que están en enterocibosis es decir son potencialmente transmisibles a los hijos pues bueno ya habría que haber una realidad que hacer un análisis también a la pareja para ver si se puede transmitir la enfermedad también se leen con todos los marcadores que se conocen de riesgo de obesidad diabetes y enfermedad cardiovascular se le ofrece un resumen de cuál es su riesgo genético de ese tipo de enfermedades y asimismo se ofrece un análisis de farmacogenética que permite conocer cuál sería la respuesta predecible a los determinados medicamentos este sería la parte comercial del conocimiento que adquirimos analizando genomas es el poder comercial bueno o de servicio comercial por la empresa pero de servicio es ofrecer un diagnóstico basado en análisis de genomas y en lo que sería la otra parte de nuestro zoom de investigación hay una parte que nos interesa que es bueno hemos identificado de una persona una mutación bien ¿qué hace esa mutación? hay dos maneras de abordar ese tema una manera es desde el punto de vista clínico hay mutaciones que son conocidas y que se sabe qué clínica ofrecen es decir eso es una manera del punto de vista al médico muy recomendable pero hay otra manera que es bien pero ese es el síntoma que ofrece esa mutación pero ¿cuál es la causa atómica molecular que va a provocar ese síntoma por parte de esa mutación? pues aquí es donde nos gusta entrar poco a poco en sistemas que analicen cómo se mueven las proteínas o cómo funcionan las proteínas en el cuerpo para ello utilizamos sistemas de dinámica molecular la utilización atómica de los centros activos de enzimas que es un proyecto dirigido sobre todo este grupo Jorge Jesús Mendieta que es profesor de biofísica de aquí esta universidad entre bien pues Fernando y Zema que son estudiantes de doctorado todos ellos y que están trabajando por un lado en dinámica molecular sistemas que permitan simular cómo se mueven los átomos las proteínas y esto que es dinámica molecular clásica que se viene aplicando desde hace ya muchos años estamos llevándola a un paso más allá que esto es también un ejemplo de dinámica molecular en este caso es un ejemplo de cómo un fáraco interacciona con el centro activo de una enzima que no es una interacción rígida sino es una interacción dinámica una interacción móvil y eso es importante porque este es el punto de vista que hay que adoptar si uno quiere diseñar un fármaco y la proteína no es rígida sino que se mueve bueno pues lo que estamos llevando el tema es un poco más allá introduciendo simulación de mecánica cuántica que esta lleva menos años lleva muchos años en teoría pero aplicándose la práctica lleva menos años que es un cierto éxito que permite el si la dinámica molecular clásica no permite la ruptura de enlaces sino simplemente el aumento de la energía según el enlace se va estirando utilizando simulación de mecánica cuántica podemos simular la ruptura de enlaces y por tanto los procesos químicos que ocurren dentro de la proteína y aquí es donde el año pasado y además nos resultó muy agradable saber que lo dio en el premio Nobel a gente que se lleva dedicando a esto desde hace muchos años Martin Gample, Michael Levy y Ari Walser que fueron los primeros que introdujeron la idea de cómo introducir la mecánica cuántica en el estudio de las moléculas biológicas además el programa de investigación del 2020 de la Unión Europea lo coloca como uno de los temas principales nos estimula para seguir investigando en ello y lo que hemos hecho en el laboratorio en colaboración con el grupo del grupo de Jorge José Ortega dependiendo de de física de física teórica de la materia condensada de la Unidad Autónoma es un sistema nuevo de simulación de mecánica cuántica hasta ahora uno tenía que escoger entre simulación de mecánica cuántica de bajo nivel que permitía una computación razonablemente rápida o simulación de mecánica cuántica de alto nivel muy exacta pero que apenas se daba para simular el movimiento de los tres átomos nosotros hemos conseguido un nuevo desarrollo de un nuevo software que permite introducir en proteínas completas mecánica cuántica analizando a la vez cientos de átomos durante varios menosegundos estamos ya en tiempos de reacción reales y lo estamos analizando por mecánica cuántica que esto sí que es cómo funciona en la realidad esto nos permite en mapas de energía dibujar cuál va a ser la ruta real de la reacción esto es un mapa de energía que en dos dimensiones no es tan común verlo pero sí de esta forma estas trayectorias son esas trayectorias de energía según va transcurriendo la reacción y podemos analizar diferentes trayectorias de reacción trayectorias con barreras más altas con barreras más bajas y algo que es muy importante podemos analizar cuál es la estructura de la enzima en su estado de transición esto nos permite por un lado simular ahora lo vamos a ver cuál es el papel de determinados aminoácidos cuya mutación produce una enfermedad en este caso lo que estamos simulando es en proteína Ras-21 que es una proteína implicada en muchos timores muchos procesos tumorales lo que hemos podido hacer aquí es analizar cuál es el papel de esta glutamina y por tanto aunque no lo voy a enseñar también una simulación de qué ocurriría cuando esta glutamina está mutada a la anina que es una mutación clásica en los pacientes de cáncer y el papel de la glutamina es sostener este protón mientras viaja esta molécula de agua esta otra molécula de agua y permitir por tanto que este otro protón se coloque en este oxígeno del fosfato gamma del GTP y por tanto que avance la reacción si aquí colocamos y podemos hacerlo como estamos simulando en el ordenador cualquier mutación que esté presente de un enfermo que tenga una mutación en las decentras podemos saber qué ocurre con la reacción si la reacción va a ser impedida va a ser ralentizada va a ser acelerada etcétera todo eso lo podemos hacer gracias a la simulación computacional de mecánica cuántica que sí que limita realmente lo que ocurre es un sistema no es médico sino analítico perdón yo para terminar comentar que estos sistemas de mecánica cuántica nos están permitiendo analizar los centros activos de determinadas enzimas bacterianas humanas relacionadas con cáncer con algunas enfermedades genéticas como a coronel y aláñez una enfermedad hereditaria o temas que tienen que ver con obesidad etcétera y lo interesante de todo esto es que si conocemos cuál es la estructura del estado de transición real no una imaginada sino la real con mecánica cuántica podemos limitar esa estructura en un sistema de diseño de fármacos y buscar un fármaco que encaje exactamente con los átomos en esa posición exacta y esto lo estamos utilizando como he contado antes para estas diferentes enfermedades y el caso de el CTS-Z es una proteína bacteriana hemos encontrado utilizando esta técnica completa anti-insílico hemos diseñado de nuevo tres inhibidores y cuando convencimos a un grupo de químicos que los sintetizase nos encontramos que realmente eran capaces de inhibir a la proteína y matar bacterias in vitro e in vivo y en el caso de la quilosina de neumonia que antes hemos realizado aprovechando que estamos en contacto con la gente del Hospital APA estos inhibidores los estamos usando para ver si somos capaces de matar a estas flexiones y el efecto todavía no es algo que se pueda comercializar porque hay que usar concentraciones demasiado altas pero sí que funcionan como nuevos antibióticos reales de hecho estamos ahora en contacto con o introducidos ya en una red de un proyecto INI de la Unión Europea en la que aparecimos la SOS Midline con la idea de acelerar estos productos para convertirlos dentro de no sé en 2017 o probablemente mucho más tarde pero bueno esta es la idea que pretiene hacerlo rápido en verdaderos nuevos antibióticos dirigidos contra una proteína para que ahora mismo no haya antibióticos en el planeta y esto es un poco lo que quería contar con resumen recordar un poco las redes de las que estamos hablando estamos jugando a estos niveles en este nivel de zoom y tenemos que colocar datos en niveles de zoom crecientes hasta llegar aquí es todavía un gran reto el que nos espera en simulación computacional de un cuerpo humano si quieres o fuera de una célula y al último pues reconocer de nuevo a la gente a Jesús y al ya Fernando Jesús Íñigo Gema Silvia Daniel y Rurica que solo este forman parte de la empresa y del grupo de investigación trabajando en todos estos temas y a los colaboradores y muchas gracias por su atención gracias aplausos aplausos